No estoy mal, o sea, quieren hacer pensar que estoy mal, pero no estoy mal porque no estoy pidiendo nada fuera de lo común, simplemente lo justo y ya. Hola corazones, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio El Tarot de Jazmín. Yo soy Jazmín y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan este espacio día con día. Muchas gracias. También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el video. Bien corazones, el día de hoy vamos a tocar un tema que de nuevo está dando de qué hablar y se trata del pleito entre Ana María Alvarado y Mazin Utzay. Después de la pelea que tuvieron que terminó con la salida de Ana María del programa de Mazin, donde colaboraron por más de 30 años juntas. Bueno, la cosa es que ya habiendo pasado las declaraciones de ambas, donde Ana María dijo que Mazin la corrió y ella dijo que no la había corrido y hasta un directivo salió a calmar las aguas y decir que Ana María seguía teniendo su trabajo. Pues ahora lo que pasó es que Ana María, siendo coherente con su versión, demandó a Mazin Utzay y ahora el Tribunal de Conciliación y Arbitraje citó a ambas para que lleguen a un acuerdo. Sobre toda esta situación, Mazin no ha dicho nada, pero Ana María dice que solo quiere lo justo por los 32 años de trabajo y que está consciente que después de esto la van a intentar desprestigiar. Pero que a ella no le importa, pues quiere que una autoridad diga lo que es justo para ambas partes. Por lo que hoy aquí en el tarot de Jazmín, vamos a ver cuál es el futuro de esta demanda y qué viene para Ana María Alvarado y Mazin Utzay. Después de esta situación, incluso si habrá o no una campaña de desprestigio en contra de Ana María Alvarado. Antes de continuar, quiero invitarte a que le des me gusta a mi página de Facebook y también seguir y te asegures de tener las campanitas activadas para que te enteres cuando estoy subiendo un nuevo video. Bien, vamos, vamos a empezar a mover las cartas, nos relajamos. Aquí tenemos ya la fecha de nacimiento de Ana María Alvarado, también de Mazin. Ella tiene 74 años, Mazin Utzay. Yo la veía antes, la escuchaba mucho en todo, todo para la mujer. Se llama, el programa se llama. Entonces, bueno, vamos a ver qué viene para ambas partes. Es una lástima todo esto porque definitivamente pues sí va a quedar muy mal, Mazin. Y ella también se debe a un público. Y entonces el público también tiene derecho pues de alzar la voz. Bueno, concentrados. Vamos a hacer un corte así. Venga, dice la suma sacerdotisa. Aquí algo se está cocinando y es lo que estábamos diciendo. Ana María ya está demandando a Mazin. Va y la luna. Pues sí que aquí hay muchos dimes y diretes y es lo que vamos a ver en esto, en este pleito. Esto que vamos a ver de Mazin Utzay en contra de Ana María Alvarado. Bueno, recuerden que ya le hicimos un video, Ana María, y yo les dije que iban a llegar a un acuerdo, que todo iba a salir bien. Bueno, sí, este, pero pues también Mazin no quiso como dar la cara. Y entonces empezó aquí estos dimes y diretes, por eso la luna nos está diciendo. Vienen muchas mentiras, muchas contradicciones. ¿Qué le falló a Ana María? Desde el principio lo dije, ¿no? Cuando tú vas a decir que te corrieron, lo tienes que decir como suena, ¿sí? Me corrieron, me sacaron, me quitaron mi equipo de trabajo. Trató de tener mesura en lo que ella dijo. Que bueno, que quema la onda, que terminaran las cosas así. Pero no, ella en ese momento debía de haber dicho, me corrió Mazin. De ahí fue que empezó todo este problema. Y ella, a Mazin, empezó a decir que no. Y luego se empezaron a burlar de ella. Ustedes recordarán, por ahí vieron que salió en la tele, que se burlaron de su silla. Entonces ahí ya también estábamos viendo bullying. Muy mal hecho, ¿sí? En estos tiempos. También se ha pronunciado otra persona que está ahí con Mazin. Y entonces, híjole, qué feo, le dijo a Ana María Alvarado. Y yo lo vi. Vas a demandar a quien te está o te dio de comer. No, ella hizo su trabajo. Y pues no podemos hablar eso. No podemos decir eso. Porque ella entonces, en este caso, se está poniendo de su lado. Porque sí le están dando de comer, ¿verdad? También está trabajando. Entonces, estas cosas no se deben de decir. Somos mujeres y nos tenemos que apoyar entre mujeres. Ahora, bueno, aquí viene un hombre que va a intervenir. Creo que este fue el que salió, pues, a calmar las aguas. Pero no se pudo, ¿no? Ya la situación ya estaba bastante tensa. Ana María tiene todo el derecho de demandar y de pedir su justa indemnización. Entonces, aquí la muerte ya nos está marcando que, bueno, quiera o no quiera, Mazin va a tener que soltar, ¿sí? Va a tener que pagar. Aquí no es de que si quiero o no quiero. Acuérdense también que en el video les dije que aquí había un trasfondo, ¿sí? Esta situación viene de atrás. ¿Qué pasó aquí? Que Ana María dio el comunicado de que su hijo de Mazin había fallecido. Pero ella fue muy cuidadosa en lo que dijo. Ella no dijo de qué manera murió. Entonces, ahí también Mazin se enojó, como que dijo, pues, ¿quién te autorizó de que hablaras de mi hijo? Ella no dijo que se... ¿Quién dijo? Fue Yuri. Ella dijo, esto pasa por no atender depresiones y quedarse así. Entonces, ¿cómo te explico que si tú estás enfrente a cuadro en una cámara y estás hablando de todo mundo y ahora pasa una situación y no quieres que hablen de ti? Esto, no cuadra. Entonces, bueno, este es el trasfondo. Este es el problema que hay entre las dos. Aquí, bueno, viene ya la cita. En la cita van a poner un... Van a hacer cuentas y van a poner una cantidad. Sobre de esa cantidad yo veo que se van a arreglar Ana María y Mazin. Pero aquí, bueno, pues, va a tener que soltar ella. Acuérdense que también les dije en el video pasado que se estaban aventando la bolita, ¿no? Un directivo ahí dijo, pues, yo no la corrí y tú la corriste. Ah, no, pues, yo le tengo que pagar tanto, pues, mejor me callo y digo, aquí está su silla. Ahora, que viene una campaña de desprestigio para ella. Miren, si la va a ver, van a seguir los dimes y los diretes, esta situación, por eso nos sale la luna como último arcano. Y bueno, si van a seguir las situaciones aquí con Ana María y Mazin, ¿no? Van a seguir en pique, a pesar de que ya ella le va a tener que pagar. Pero yo no veo que esto le afecte a Ana María Alvarado porque ella ha tenido un trabajo impecable. Aquí me dicen las cartas. Eso es lo que dicen, ¿eh? Que ha sido muy buena trabajadora y sobre todo muy leal, ¿eh? Ella es una persona leal. Acuérdense que también en el problema cuando estuvo Gustavo Adolfo Infante, que empezó, pues, a hacerle bullying a Joana Begaviestra. Ella fue la que se metió y dijo, y trató de calmar la situación, pero no pudo. El señor, pues, dijo todo lo que sentía. Entonces, bueno, ella ha sido una mujer que ha trabajado desde mucho, mucho tiempo atrás, desde muy chava. Y es una persona que no, pues, que todo esto que se diga o hagan no la va a perjudicar. Al contrario, ella va para adelante. Yo veo mucho éxito para ella. Veo que va a seguir trabajando. Va a seguir trabajando mucho. Y veo nuevos proyectos, ¿eh? Como que aquí se está cocinando algo o vienen propuestas para ella, ¿sí? Ella va a seguir en lo que le gusta hacer. Es lo que dicen las cartas. Así, en este año va a estar muy movida, trabajando mucho, como a ella también le gusta. Hay que cuidar la salud también, porque la veo muy desgastada emocionalmente. Esto la ha dejado a ella muy mal. Creo que ella confiaba mucho en Matzin y la consideraba una amiga. Pero, bueno, aquí hay una decepción muy grande. Y también la veo desgastada emocionalmente, porque no es fácil enfrentarse en una demanda, así sea de conciliación y arbitraje o de lo que sea. Esto te deja muy desgastado. Y, bueno, pues, también esa situación de abandonar el trabajo y dejarlo, algo que ella hizo por 32 años, creo. Entonces, es algo difícil emocionalmente. Entonces, también va a estar como muy decaída, aunque le va a ayudar mucho, que va a estar muy, muy movida todo este año, trabajando y en nuevos proyectos. También la veo, ¿eh? Aquí nos preguntamos, ¿va a ser liquidada? Pues ya lo dije, sí. Sí o sí. Aquí no hay de otra. La señora Matzin Gutzay va a tener que soltar de su cartera la liquidación de Ana María Alvarado. Y esto también será un aprendizaje para ella, de que no debemos de hablar impulsivamente, ¿sí? El coraje es de que se ganó más seguidores a partir de que empezó todo este problema. Y que mucha gente salió a hablar bien de Ana María a defender, ¿no? Y ella, pues, no tiene nada que ver en esto. Toda la gente tiene derecho a expresarse. Entonces, todos estaban, la mayoría, pues sí, de parte de Ana María. Y esto también le causó mucho coraje a la señora. Así que, bueno, aquí la muerte nos dice, aquí viene ya el fin de todo este pleito. Y aquí hay una liquidación. Así que, mucha suerte para Ana María Alvarado. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. No olvides en compartirlos. No olvides también en suscribirte a mi canal. Eso es bien importante. Y tocar la campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un video nuevo. Ya regreso pronto. Chao, chao. ¡Gracias!